Música Bueno, por lo regular y lo básico siempre son los buscapies Algo de pirotecnia aérea que son las voladoras, candelas, monotiros Este, y lo que siempre va pegado al toro que son los rodetes Raza, ya estamos llegando a Chahuento Vamos a presenciar la quema de estos toditos Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Estamos en Tultepec, Estado de México Y bueno, en esta ocasión vamos a mostrarles un tradicional recorrido de toritos pirotécnicos Aquí en este municipio Bueno, espero les guste este vlog que vamos a grabar en este lugar Hay mucha diversión, prácticamente en un momento ustedes van a ver todos los toritos No toritos chiquitos, la mayoría son toritos grandes Y bueno, espero les guste este pequeño vlog ¡Contentos pues! Música La pirotecnia es un oficio muy antiguo en Tultepec, Estado de México Y también uno de sus principales motores económicos Según los historiadores, su práctica se remonta a la segunda mitad del siglo XIX Y desde 1988 celebra la Feria de la Pirotecnia de Tultepec De hecho, esta feria es la más importante de su tipo en nuestro país Por lo que en marzo, los cielos del municipio se llenan de vivos colores De castillos, toritos y globos de cantolla pirotécnicos Amigos, y bueno, aquí ando con un amigo Y andamos Mi amigo Tonatiuh Bueno, estamos en este momento en la Capilla de la Piedad Que es prácticamente el lugar donde va a iniciar este recorrido Como primer carro aquí atrás tenemos al Patrón San Juan de Dios Prácticamente es el patrón que anda festejando Tultepec, Estado de México Amigos, la Feria de Tultepec se lleva del día 3 de marzo al día 13 de marzo Hoy es 8 de marzo prácticamente Cada año la gente realiza esto aquí en Tultepec Prácticamente el recorrido de todos los pirotécnicos Muy interesante porque son un chingo de toros Aproximadamente 300 Entonces, para la gente que es de Tultepec Escriban, ¿es cierto o no? Amigos, este recorrido inició aproximadamente a las 3 de la tarde Y termina pues un poco tarde ya hasta ciertas horas de la noche Lo que hacen es llevar cada uno de estos toros a un lugar que se llama Chahuento Y bueno, en este lugar es donde ya lo queman Y pues bueno, por aquí atrás vienen los demás toros Como les comentaba hace un rato aproximadamente Son como 300 toros, entonces son un chingo Amigos, vean, pues obviamente cada uno de los toros que ustedes están viendo Se caracterizan por tener un nombre Vean, por ejemplo, ahí tenemos a Killer Guadalupe Killer Guadalupe, así es como dice Por allá atrás viene otro que viene con el nombre de Barrio del Carmen Prácticamente son diferentes familias, son barrios así como lo ustedes están viendo Algunos se visten de la misma playera, del mismo color Vienen uniformados Y bueno, algunos traen banda, es decir, música en vivo con ellos Otros traen sonido, entonces hay fiesta Y algo interesante es que en cada esquina hay chills Hay azulitos, hay bebidas alcohólicas para ponerse pedos École Y bueno banda, hace un perro de calor Entonces, algo sano porque mi amigo no toma Si, algo relax, algo para aguantar la calor, carnal Porque está bien fuerte Pura coquita Pura coquita Aquí solo saludable Amigos, algo que quiero que sepan Es que para este evento existe una mayordomía Que prácticamente son los organizadores de dicho evento Junto con el ayuntamiento de Tultepec Hay muchos eventos, igual hay piromusicales Tanto nacionales como internacionales Entonces, muy interesante A ver si podemos compartir con ustedes un poco de esto más adelante Bueno, vamos a seguir vloggeando ¡Tentos pues! Amigos, vean de fondo uno de los dos más grandes Que he visto hasta este momento Por cierto, algo interesante es que cuando la gente grita vuelta Ellos tienen que girar el toro Pero obviamente por el tamaño yo creo que no lo hicieron esta vez Amigos, bueno aquí a mi encuentro con este Compa, preséntate por favor Esteban, hola mi nombre es este Iván Michel Y bueno, pues ya Amigo, este para toda la gente que va a ver este video ¿Qué significa para la gente de Tultepec? Esta fiesta del recorrido de toros pirotécnicos Y danos información acerca de los toros ¿Qué onda? ¿Qué nos puedes comentar? Uff, pues más que nada yo creo que es una tradición muy bonita Y pues lo bonito de esto es que se va heredando de generación en generación Yo por ejemplo lo he heredado de la generación de mis padres Que ya como lo heredó así de mi abuelo Y pues más que nada es lo que me ha permitido Pues igual seguir y más que nada porque a mí me gusta O sea, me dedico más yo a hacer los alebrijes y todo eso Igual de esta manera pues a mí me gustó sacar el toro ya todavía 5 años que yo llevo haciéndolo con diseños míos Y ya mi papá se me apoya con la pirotecnia O sea, en conjunto Por ejemplo, este torito que estamos viendo ¿Cuánto tiempo tomó para hacerlo? Pues aproximadamente lo hicimos en semana y media Porque, bueno, digamos un poco de trabajo con algunas otras piezas Y pues lo fuimos dejando al último Pero de ahí fue saliendo Muy bien ¿Y aproximadamente cuánto le invierten a un torito así como estamos viendo? La cantidad que se le ha invertido ahorita O este teléfono ya a este teléfono A este toro fueron cantidad como entre 12.000 y 13.000 pesos más o menos Muchas gracias amigo Muchas gracias amigo Que las tengan pasando muy bonito Y le invitamos a toda la gente a que siga A que se vengan a dar la vuelta más que nada Para que lo vean que no es como A veces todo sale en la tele Que es pura tragedia y así Gracias Bueno raza Estamos en la feria de Tultepec Contentos pues arriba el Estado de México Para que también sepan que no solamente Oaxaca, Veracruz o Guerrero tienen tradiciones También Tultepec tiene sus bonitas fiestas Y bueno, en este momento andamos contentos pues Grabando este bonito video École Esta fiesta particular se lleva a cabo Como una adaptación de la Pampunada de España Y se ha realizado en el pueblo de Tultepec Durante 30 años Quienes creen que realizar esta festividad Será bien visto por el santo patrono del pueblo Amigos, me encontré aquí a mi compañero de la uni Ex compañero Compa Huicho Compa Huicho Que andamos en Tulte Él es de Jatepec Pero anda haciendo acto de presencia en este lugar Compa, ¿es la primera vez que vienes acá? No, con esta es la segunda Eso ¿Y cuál es tu punto de vista? Pues es un mamita muy bueno Está chido Y bueno, aquí andamos Él me invitó un chelis ¿Dónde es mi chelis? Ahí está el chelis Ah, me hagan mucho Amigos, acá tenemos a la vendedora de cerveza A ver, ¿qué venden? Cigarritos mentolados Ajá Cigarritos balboro Hielo Chelita Chicharrones Aquí no nos falta Eso Con alcohol no paramos Eso, pero Vean amigos Vean amigos Aquí podemos encontrar pulque Pulque natural frío Curado De hierbabuena Con limón Mazapán Con cacahuate Chingón Vean, aquí está Secompa Amigos, vean lo que hay acá Puras micheladas Azulitos Este, baby mango Chicharrones Alitas Vean todo lo que encontramos en este lugar Vean, acá está Don Aron Igual, que anda aquí trabajando Eso, mero Todo Todo lo que hay Eso, mero Familia Avalos Avalos Familia Avalos Saludos Aquí vean Los productos que andan vendiendo En esta feria de Tultepec Amigos, vean este toro De pura De puro palo De pura vara Así dicen en el pueblo Olivares ¿Qué opinan? Amigos, me encuentro con Manuel Y bueno, él nos va a dar la información De qué tipo de juegos pre-técnicos Por lo general La gente Las familias Los barrios Le meten a los toros Manuel, por favor Bueno, por lo regular Y lo básico Siempre son los buscapies Algo de pirotecnia aérea Que son las voladoras Candelas Monotiros Este Y lo que siempre va pegado al toro Que son los rodetes Pero Esencial Esencialmente Los buscapies Silbatos Algunas ráfagas En este caso Nuestro toro lleva Un millar de buscapies Perdón Lleva tres candelas Que son monotiros Son tiros al aire Y algunos chisperos Que son Piezas Que se pueden utilizar En el interior Exterior Que sacan lluvia A color blanca Este Aproximadamente ¿Cuánto es el tiempo Que tarda en quemarse Este toro Por ejemplo Aquí que vemos atrás? Aproximadamente Un minuto a dos Cuando mucho Y bueno Puedes invitar Manuel A toda la gente Que vengan A vivir la feria De Tultepec Claro Los invitamos A que vengan A la feria internacional De la pirotecnia Que en este año Se presenta Del 3 al 13 de marzo En los próximos años Bueno si lo ven después Siempre son las primeras Dos semanas de marzo Y los toros Siempre son el día 8 de marzo O sea Cuando ustedes ven el video Para el próximo 8 de marzo Pueden venir a ver Este toro Y muchísimos más Que se encuentran Por este lado Y bueno amigos Vean 10 años de fe Tradición Y esmero Choforín ¿Si o no? 10 años Este año cumplimos 10 años De participar Como grupo En una ofrenda pirotécnica Desde el 2014 Ininterrumpidamente La pandemia Hicimos un espectáculo Pirotécnico También O sea Por eso lo contamos Pero son 10 años 10 años Muchas gracias Manuel Gracias Internacional de la pirotécnia Tultepec 2023 En este día Seguiste llegada En esta calle Rayón Claro por supuesto Van en San Juan Sigue la fiesta Tultepec Ya son las 6 de la tarde Y sigue el ambiente Ni siquiera estamos En el centro del pueblo Todavía vamos a seguir Caminando Rumbo a Chahuento Amigos Por cierto No les he dicho Pero vengo en Guaraches Vengo con los Guaraches Que me regaló Mi compa Nicanor De la rancha Chingonamente pues Banda Andamos en la feria De Tultepec Vean acá de fondo Pues tenemos Otro torito Bien mamalón Bien perrón Me encuentro con Manuel Manuel Dile a toda la gente Que va a ver este video Que se siente Ser de Tultepec Y tener una de las ferias De la pirotecnia Más chidas de México Es un orgullo Sabes Es un orgullo Vivir en Tultepec Porque son Manitas sus tradiciones La verdad Es bonita Nos puedes dar Información acerca del toro Que viene representando Este Cuanto tiempo Les tomó En diseñarlo El precio Aproximadamente Que le invirtieron Pues hola Buenas tardes Soy Calet Y más o menos El precio Arriba de los 15 mil Yo creo fácil Arriba de los 15 mil El tema Se pone a votación Con los muchachos Y ya entre todos Cada quien pone su tema Y sabes que Nos agradó este Y nos enfocamos en ese El tiempo aproximado Como 15 días Más o menos Pues muchas gracias Y bueno Vienen representando Como algo de la lucha libre La lucha libre La lucha libre Bueno banda Saludos Espero les guste Este reportaje Gracias Manuel Gracias Hasta luego Amigos Vean Pues también Los niños Ya son parte De esta festividad Raza Ya estamos llegando A Chahuento Vamos a presenciar La quema De estos toditos Montenos pues Bueno banda Vean Este Van a llevar Este Están llevando El torito Por ahí Al centro Para quemarlo Aquí en la multitud Te Sie Están 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 Amigos vean así sale el torito ya quemado Vean a la gente también que lo quemó Raza aquí andamos viviendo esta experiencia chingona Ya están llegando los toritos Por ahí mi amigo ya se quemó les voy a enseñar esto Vean Amigos algo que me gustaría resaltar es que hay seguridad Obviamente están las ambulancias por si las personas se llegan a quemar O las personas que queman el torito porque es un trabajo pues prácticamente difícil Prácticamente pura gente de valor No es un torito pequeño entonces si corre el riesgo de que la gente se pueda quemar Pero like porque hay ambulancia ¡Gracias! 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 Algo que les quiero comentar es que la quema de los toros termina aproximadamente entre 2 a 3 de la mañana. Son las 12 en este momento y todavía sigue la quema de estos toros y los técnicos muy interesantes. Yo en los comentarios les gustaría venir a la fe de Tucumán. Yo se lo recomiendo. Hay que taparse el cabello porque se llena de polvo. Es cierto, el espacio obviamente es de tierra entonces hay que protegerte la nariz si no quieres salir sucio. También te recomiendo traer tenis negros, blancos, la neta no. Mira, trae. Traer tenis cómodos, más que nada porque hay que caminar mucho. Y tenis negros, los más viejos. No, los más viejitos que uno tenga. ¿Recomendación? Recomendación, venga con muchas ganas para caminar mucho y ensuciarse y quemarse también. Venga preparados para todo. Mira, a él se quemó. Ya. Vamos, nos quemamos, nos la pasamos bien. Si quieres aquí, hoy mi cuerpo necesita de ti y sabe que la dosis perfecta está en tus cadenas. Tu cuerpo, tu sonrisa, tu cadena y ese cuerpo que me grisa. Hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú, 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 dime que estará para limpiar mi dolor. Chicharro es Sanzu. ¡Estoy listos para echarles madre! ¡Votamos! ¡Un, dos, cuatro! ¡Votamos!